¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta segunda edición de Salto Visión en este comienzo de semana, luego de seguramente un disfrutable domingo en la jornada de ayer, a pleno sol, ya con algún vestigio de lo que puede ser el otoño, con algún viento sobre las últimas horas de la tarde, pero muy disfrutable, por cierto, mucha información para compartir durante esta jornada, inauguración de obras en otro tramo aquí de la ciudad, también otros aspectos de ley mañasis y además declaraciones de una propietaria de un comercio justamente que fue asaltada el pasado viernes por una persona que entró con casco justamente a su comercio y que tenía a su pequeño hijo jugando en el piso, así de el comercio donde estaba vendiendo en horas de la mañana. Mucha información para compartir aquí en esta segunda edición de Salto Visión, lo dejamos con los titulares. Aquí vamos. Ley mañasis. De acuerdo a los datos aportados por la Comisión Departamental de Zoonosis, ya suman más de 200 casos de perros positivos a la ley mañasis. Se pide precaución en cuanto al traslado de canes desde áreas contaminadas hacia aquellas que no lo están. Mejoras y anuncios. Con motivo de habilitar las mejoras de calle Soca, entre Barbieri y Paraguay, se anunció la posibilidad de que la piscina de Palomar pueda contar con agua termal. También se anunció una serie de mejoras profundas en la avenida Barbieri. Celebran los 150 años. La Asociación Española de Socorros Mutuos inauguró una nueva sede social y se apresta a celebrar en este 2017 sus 150 años al servicio de los descendientes de españoles y de la sociedad salteña en general. Habilitó su local social en calle Artigas, casi zarandí. Violento asalto. Un hombre ingresó a un comercio de la zona sur de la ciudad, amenazando a la propietaria y a su hijo que se encontraba en ese momento en el local. La policía investiga el hecho y preocupa a las autoridades la violencia con que se viene actuando por parte de los delincuentes. Deportes. Salto volvió a derrotar a Cerro Largo y se clasificó a las semifinales del campeonato de selecciones de OFI en Juveniles Sub-18. El rival en la siguiente instancia será Florida. Bien, gran resultado que obtuvo la selección juvenil Sub-18 en el partido revancha allí en la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo y, bueno, clasificando a la instancia de semifinales de esta copa de selecciones a nivel de la OFI. Pero comenzamos con todo el desarrollo de noticias. Les decimos que el pasado viernes, en este caso en horas de la noche, se habilitaron una serie de mejoras en la calle Soca, en el tramo comprendido entre Barbieri y justamente Paraguay. Se invirtieron casi 700.000 pesos, dijo el director de Hacienda, en este caso de la Intendencia, Gustavo Chirif. Estos 5 cuadras de riego bituminoso que se hizo a través del Departamento de Obra, que insumió aproximadamente 675.000 pesos, salió de los aportes de todos los salteños. Y esa es nuestra función, que los aportes que hacen los salteños a través de la contribución, a través de los pagos de los tributos, sea volcado hacia mejoras en la calidad de vida de los salteños, mejora en la calidad de vida vial, mejora en la calidad de vida en la recolección de residuos, mejora en la calidad de vida también de que haya mejor iluminación y generar espacios públicos mucho más accesibles hacia la población de Salto. Para nosotros, por eso decíamos que es una satisfacción. Lo decía Miguel Moreira, sin duda de que también este año es un año bisagra para la Intendencia de Salto. Hemos logrado recomponer y estabilizar la finanza del Departamento de Salto y eso nos permite ver con otra perspectiva de aquí en adelante. Esta semana estábamos reunidos con el Intendente, con el Director de Obras, Elvio Machado, con la Directora de Planificación y Estrategia, Angelina Bazano, viendo, y también junto con el Secretario también que estaba trabajando allí, viendo lo que va a ser todo el trabajo de vialidad de obras en las calles en este año. Y le podemos decir que se va a cubrir todo el Departamento de Salto, pero toda la ciudad de Salto se va a cubrir con obras que a medida que pasen los años vamos a ir viendo que se va expandiendo. No va a quedar ningún barrio sin ser atendido. Y esa es nuestra política hoy de gestión, demostrar que a través de la organización, a través de un gobierno honesto, comprometido, se puede generar este tipo de cosas. Creemos que va a haber mucho más que eso. Sobre todo, dentro de poco se va a renovar todo lo que es la flota, todo lo que es maquinaria de la Intendencia de Salto. Eso nos va a dar otra perspectiva. Esa perspectiva que no la teníamos hace un tiempo atrás, en poder ampliar a cerca de 7 cuadrillas en toda la ciudad de Salto trabajando simultáneamente. Y eso es importante decirlo porque nos muestra de cómo este gobierno no está improvisando, sino está pensando a futuro en una base sólida sobre cimientos financieros que realmente puedan comprometerse. Bien, como veíamos en imágenes, presencia justamente allí en la inauguración de esas obras del Intendente. Nos referimos al doctor Andrés Lima, quien indicó que, entre otros proyectos justamente, que se trabaja para hacer posible que la piscina de Palomar pueda contar con agua termal. Será destinada a personas con discapacidad en este caso, y además anunció mejoras importantes en la avenida Barbidi. Hoy son estas cuadras, es este riesgo bituminoso, pero tenemos muchas iniciativas, muchos proyectos, pero tampoco queremos mencionar cosas distantes, sino de aquí del barrio, de la zona. Aquí enfrente tenemos la piscina de la Intendencia en barrio Palomar. Ahí tenemos un proyecto en el cual se está trabajando, está muy avanzado, y ojalá dentro de poco tiempo podamos volver a esta zona para poder presentar ese proyecto terminado, concluido. Pasa por el hecho de poder traer agua termal a la piscina, a esta piscina, aprovechando que aquí a nuestra espalda, en Paraguay, hay un pozo, propiedad de OSE que está en comodato a favor de la Intendencia de Salto. Poder lograrlo, y entre otras cosas, entre otros objetivos, que esa piscina pueda ser también utilizada por personas con discapacidad. Ese es un objetivo que tenemos, que tiene esta administración. Aquí mismo también, a pocos metros, tenemos el Arroyo Sausal. Hace pocos días, el lunes pasado, el lunes pasado, toda la ciudad lo sabe, comenzamos con una propuesta de limpieza de todos los arroyos de la ciudad. Comenzamos con el Ceibal, al otro lado de la ciudad. Pero una vez terminemos con el Ceibal, con la limpieza del Ceibal, y de cada uno de sus afluentes, nos vendremos para el Sausal. Desde donde nace el Sausal, hasta la desembocadura en el río Uruguay. Terminando también, o por lo menos aportando una solución, o un principio de solución, a una problemática muy sentida, como son las enchorradas. Algunos metros más lejos, tenemos la avenida Barbieri. Allí, el Departamento de Obras, está trabajando en la avenida Valle. Muy cerca, en este caso, de su intersección con Blandengues, a poco más de 100 metros. La intención es continuar trabajando, recuperar todo el pavimento, el hormigón de la avenida Barbieri, desde Blandengues hasta la Costanera. Un tramo de más de 2.000 metros. Recuperar un hormigón que tiene más de 2 kilómetros, un hormigón que tiene muchos años, sin que se haya trabajado en él, y que necesita una tarea de recuperación. Vamos a construir un caminero de 1 metro 20, a lo largo de toda la avenida Barbieri, en ese cantero central, de punta a punta. Bien, continuamos con más información. Les decimos que ahora, que de acuerdo a la información aportada por la Comisión Departamental de Zoonosis, en este caso se han detectado más de 200 casos de perros positivos por ley maniasis. El informe detalla la zona justamente en donde se han verificado estos casos. Recordamos que la Comisión de Zoonosis la integra el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Intendencia de Salto, Enseñanza Primaria, Facultad de Veterinaria, Centro Médico Veterinario de Salto, y la Asociación Agropecuaria de Salto. A través de la gacetilla informativa, que lleva el número 11, indica a la población que se ha detectado perros positivos a ley maniasis fuera del área de circulación de la enfermedad comunicadas anteriormente. Algunos de dichos perros fueron trasladados desde áreas de circulación de la enfermedad a áreas sin circulación de la enfermedad. Para evitar la dispersión geográfica de la ley maniasis, se solicita a la población que antes de trasladar sus perros desde zonas de circulación, se comuniquen con zoonosis al número 098-978-020, con la finalidad de hacerle un estudio previo al traslado. Recordamos que las zonas con circulación de la enfermedad son las siguientes. Áreas de foco, perifoco y vigilancia urbana A incluyen focos 1, 2, 4, 7 y 11, límites al oeste del río Uruguay, al norte avenida Apolón, al este calle Invernisi y al sur calle Uruguay. Con 61 manzanas positivas, se detectaron un total de 107 caninos positivos. Áreas de foco, perifoco y vigilancia urbana B incluyen focos 5, 6, 14, límites al oeste costanera sur, al norte calle Acuña de Figueroa, al este calle Colón, hasta Orestes Lanza y Catalina Arriague de Castaño, y al sur avenida Pascual Arriague. Un total de 36 manzanas con 51 caninos positivos. Área de foco, perifoco y vigilancia urbana C incluye foco 3, límites al oeste, Juana de Iguarburú, al norte ruta 31, al este avenida Concordia, y al sur calle Benicio Cabral. Tres manzanas, con un total de 3 caninos positivos. Área de foco, perifoco y vigilancia urbana D incluye foco 8, límites al oeste, calle Piedras, al norte calle Rivera, al este avenida Blandengues, y al sur avenida Juan Arriague. Una manzana con un total de un can positivo. Área de foco, perifoco y de vigilancia urbana E incluye foco 9, límites al oeste, Florencio Sánchez, al norte Uruguay, al este Piedras, y al sur Arriague. Un total de 4 manzanas con 5 canes positivos. Área de foco, perifoco y vigilancia urbana F incluye foco 12, límite al oeste, 18 de julio, al norte Valentín, al este Piedras, y al sur Boicua. Con tres manzanas, con un total de 4 caninos positivos. Área de foco, perifoco y vigilancia suburbanos, áreas Arenitas Blanca, Villa Maguey, y Nueva Esperides. Allí se detectaron 53 caninos positivos. En la gacetilla informativa, la Comisión Departamental de Zoonosis también incluye medidas de prevención. El principio que rige estas medidas se basan en hacer todo lo posible para evitar que el insecto vector se alimente de sangre de caninos y de personas. Con respecto a los canes, se sugiere no movilizar caninos de otras zonas hacia los focos y desde los focos hacia otras zonas. Poner collar con delta metrina al 4% o pipetas repelentes al insecto vector. Si los caninos duermen dentro de la casa, que lo hagan lo más lejos posible de donde duermen las personas. Con respecto a personas, se sugiere usar repelente de máxima duración y ropa para protegerse de las picaduras del vector entre las 19 horas y las 7. Colocar mosquiteros de malla pequeña en puertas y ventanas de la casa y sobre la cama de los niños. Con respecto al ambiente, se pide retirar en coordinación con la Intendencia de Salto, residuos de poda, césped cortado y otros cúmulos de materia orgánica donde se pueda criar el insecto y así reducir la población del mismo. Finalmente, se sugiere controlar el crecimiento de la vegetación de su casa haciendo cortes que permitan la entrada de sol y la circulación de viento en su péridomicilio. Bien, señores, los invitamos a compartir la primera pausa de esta segunda edición de Salto a Visión tras la misma entre otros temas, por ejemplo, el asalto a un comercio en la zona del Saladero, las declaraciones justamente de su propietaria en una situación muy compleja que tuvo que vivir la semana anterior. Ya venimos. de la mezcla única de tres arcillas llega una nueva sensación de frescura para tu pelo. Nuevo Elviva Arcilla Purificante el primer ritual potenciado por arcilla para tu pelo antes del shampoo la máscara consigue un efecto detox. En la ducha el shampoo purifica las raíces e hidrata hasta las puntas. Sentí la máxima pureza y ligereza. Pelo como recién lavado por 48 horas. Nuevo Elviva Arcilla Purificante de L'Oreal París. Todas lo valemos. El programa deportivo con más historia. Todos los deportes están en Deportes en el 8. Domingos, 19 horas por Canal 8, Televisora Salto Grande con la mayor cobertura en el Departamento de Salto. Cablevisión Salto siempre te da más. Eliminatorias Rusia 2018 Sudamericano Sub-17 en HD. Todo por 665 pesos por mes con HD incluido y más de 100 señales. Cablevisión Salto HD el cable de los salteños. La Rañaga 37 Pedilo ahora al 473-345-50 Ferretería y Barraca Jorge Pinturas, aberturas en aluminio y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria. Ferretería y Barraca Jorge Avenida Barbieri Esquina Juncal y Avenida Solari Esquina Boicoá La Seguimos Siempre Juntos Bien señores, continuamos con más información en lo que hacíamos referencia en el bloque anterior a propósito de un asalto el pasado viernes allí en la zona del Saladero justamente en horas del mediodía un sujeto justamente le exigió la recaudación a su propietaria o las detención momentos de detención mejor dicho se vivieron allí en ese local donde también se pudo ver o se podía ver en las imágenes el hijo de la propietaria que estaba jugando en el suelo con un celular. Un momento realmente espantoso la situación de nervios que pasé sobre todo porque tenía a mi hijo de 4 años ahí conmigo y una sensación de impotencia porque así como me pasó a mí sé que le va a pasar a otro comerciante porque viste que es una cosa que viene de hace varias semanas el temor ese de que te vengan de que escuchás de que le pasó a uno de que le pasó a otro proveedores que vienen acá también han vivido la misma situación el otro día conversaba con uno y este jamás pensé que me iba a pasar igual y fue menos de un minuto pero la verdad que fue una cosa espantosa. ¿La persona dentro del casco se llevó lo que estaba en la caja? Sí, ingresaron dos personas en una moto tipo Vital o Jumbo Max algo así de color azul sin los plásticos ingresó uno hasta acá hasta el mostrador hasta donde yo estaba desconectando un cargador y el otro quedó en la puerta cuando mi esposo se asoma porque nosotros tenemos la cuadra pegada al almacén se retira corriendo para atrás agarra la moto y empieza los gritos vámonos vámonos pero la persona que estaba acá adentro nunca atinó a irse sin el dinero me dijo dame la plata que está el nene dame el dinero que está el nene llegamos hasta la caja bueno me apuntaba a mí lo apuntaba al nene y cuando mi esposo se asomó por la heladera le dijo que vos metete para adentro vos metete para adentro porque se ven las imágenes por suerte el niño no vio nada ¿no? No, no gracias a Dios y es lo único que salvo del momento fue que no se percató porque estaba tan concentrado con el juego de autos que juegan en celular que nunca atinó ni siquiera mirar para arriba pero podía haber pasado cualquier cosa porque si lo veo o si en vez de venir directo para la caja porque los nervios que pasé la verdad que no sé cómo quedé quieta tranquila no pegué un grito nada hicimos la denuncia en la seccional tercera nos tomaron de denuncia separadas a mi esposo y a mí hubo un detenido porque mientras estuvimos en la comisaría llevaron a alguien detenido que en la tarde del día viernes mismo habría quedado en libertad el tema o la respuesta que me dieron también no fui hasta la comisaría nuevamente pero hoy lo voy a hacer fue que quedó en libertad porque no había pruebas suficientes o sea como que el tema de la filmación no es una prueba entiendo que no se le ve el rostro que de repente es complicado también para un juez pero el tema es que yo estoy trabajando no puedo como me dicen cerrar la reja atendé por la reja no hagas esto no hagas lo otro es una situación muy complicada bien la señora obviamente marcó su lógica preocupación por este momento por el que estuvo pasar justamente el pasado viernes y además señaló sentirse desprotegida y es horrible tener que decir que yo que vengo a trabajar todos los días tenga que encerrarme tenga que poner reja no pueda trabajar tranquila con el miedo porque no sé de repente no vuelven nunca más pero o sea nadie está libre me parece en este momento y tener un almacén un boliche un kiosco lo que sea es un peligro y no puede ser así porque son un montoncito inadaptados le ha mandado mensaje a propósito de quién sería por ejemplo el autor de todo esto todo lo que pasó tuvo mucha repercusión en facebook sobre todo he recibido mensajes bueno más que nada de aliento agradezco a toda la gente que nos conoce además aparte todo el mundo se ha puesto a las órdenes y bueno se manejan muchas cosas hay una persona que dice saber quiénes son después hubo un testigo pero creo que al testigo nunca lo citaron tampoco para testiguar ni nada que vio justo venía en el momento y vio a la persona asegura de que es alguien se manejó un nombre y demás pero creo que quedó en la nada y traté de comunicarme pero tampoco pude entonces viste que es medio complicada la situación y a veces es medio complicado que una persona se meta a opinar sabiendo que después tiene que andar con un montón de vueltas entonces el video y todo está en facebook pasado en el informativo de montevideo porque a veces uno reconoce la persona sin necesidad de verle el rostro porque yo no los conozco pero como dije en la seccional y demás si lo tengo frente a frente me doy cuenta quién es porque o sea en mi vida se me borra esa mirada y si lo llego a escuchar hablar le voy a reconocer la voz estoy segura pero nada en concreto nada concreto en realidad bien le decimos ahora que la asociación española de socorros mutuos habilitó su sede en calle artigas esquina zarandí quien actualmente preside dicha asociación es el escribano Luis Alberto Avellanal quien nos aportó detalles del funcionamiento justamente del nuevo local y la realidad de la cual también atraviesa dicha asociación sí la asociación española hacía un tiempo que veníamos en deuda controlar la sede a este lugar que es propiedad nuestra y coincidió un poco este momento con el lanzamiento de los 150 años de la institución resolvimos un poco darle vida pública al local con algunos invitados especiales y socios y mostrarle un poco a la sociedad salteña más de cerca por decirlo de alguna forma lo que hacemos lo que tenemos proyectado porque la asociación española si bien es cierto tiene está cumpliendo este año 150 años de vida institucional no teníamos así con la comunidad una una comunidad de trato tan especial como pensamos realizar la obra con el tema local parece mentira pero siempre es importante tener el trato directo estar cerca de la gente que la gente esté cerca de uno sean o no sean socios y es una forma entonces de acercarnos a la comunidad a la cual hemos compartido tantos años de vida institucional y para las nuevas generaciones con qué fin se creó esta asociación bueno esta asociación la crearon nuestros antepasados españoles que vinieron a estas tierras allá por 1867 la crearon para aunar esfuerzos para ayudarse mutuamente para beneficiarse social y humanísticamente fíjense que venir en ese momento a tierras que no conocían era por lo menos juntarse y tuvieron la perpicacia de conformar una institución de darle forma hasta de forma jurídica y ayudarse mutuamente en aquel momento no tanto como ahora que le hemos dado con medicina con enfermería con medicamentos con odontólogos en fin con ayudas incluso económicas algunos socios siete panteones que funcionan en el cementerio central dos exclusivos para socios pero cinco para alquiler en fin una serie de beneficios que nos fueron dando con el correr del tiempo no al principio por supuesto el primer panteón de los españoles por ejemplo por decir algo data de 1915 1918 el segundo en el 20 y algo esta propiedad de la esquina las compran en 1923 o sea que se fueron haciendo las cosas espaciosamente sí tener presente lo que significó en aquel momento juntarse venir no digo corridos de España pero sí saliendo de una guerra muy importante buscando otro horizonte como muchos uruguayos fueron hace 30 35 años también a Europa y bueno esos fueron nuestros bisabuelos quizás los abuelos los que tengan algunos años más que nosotros y el mérito tampoco en que esas comisiones directivas siguientes fueron manteniendo manteniendo esta institución y este y las asesivas directivas le fueron aportando algo beneficioso hasta llegar en fin a nuestros días en los cuales estamos florecientes bien acondicionados bien de todo sentido económicamente estables en fin tenemos entre 6 y 7 propiedades alquiladas un caudal de socios de arriba de 300 socios en fin lo que pretendemos por una institución por una situación civil con beneficencia bien el escribano Avellanal indicó también que en el mes de mayo donde se van a celebrar los 150 años de dicha institución justamente se van a iniciar actividades la idea a partir de mayo es hacer un evento mensual hasta diciembre en mayo vamos a estar arrancando con visitas a escuelas rurales en el día del libro cosa que lo hacemos anualmente este año ya va enmarcado en el marco del festejo del sesquicentenario y varios más que tenemos pensado va a haber una disertación sobre Cervantes en junio como no podía faltar este después tenemos la inauguración de juegos deportivos en la escuela 64 España la cual patrocinamos hace unos años este también tenemos pensado una este bailes españoles en el paseo de España con presencia del embajador que nos prometió que venía algo acá en el frente del local también con la banda municipal y otro grupo de bailes españoles en fin una serie de actividades que la vamos a ir delineando con el correo del año pero ya les digo arrancamos en mayo con la visita a escuelas rurales y donación de libros y material bibliográfico y material de enseñanza para los chicos ¿y qué horario va a estar funcionando? y bueno el horario de siempre horario de atención al público de 14 a 18 de lunes a viernes bien señor y nos invitamos a compartir una nueva pausa en esta segunda edición de Salto Visión tras la misma llega a todo el deporte Salto se clasificó a las semifinales en materia del fútbol juvenil sub 18 ya tiene a ribarse la florida seguramente el próximo sábado en el estadio Dickinson ya venimos Siglo 21 FM 101.5 En esta vuelta a clases las ofertas dicen presente en Multiaorro Hogar Mirá los descuentos que tenemos para vos con todos los medios de pago Disco rígido Western Digital de 1 TB a solo 89 dólares Combo Logitech inalámbrico teclado y mouse 35 dólares I.O. Lenovo con teclado y mouse incluidos 539 dólares Encontrá estas y muchas ofertas más para volver a clases renovado en todos nuestros locales o en MultiaorroHogar.com.uy Multiaorro Hogar Viví Mejor Todo pelo extremadamente dañado tiene una historia para contar Un alisado te irrita todo Yo me ponía una toalla en la cara y un ventilador adelante Para daños extremos del cabello Nuevo DAP Recuperación Extrema Recupera e inmuniza contra futuros daños Las mañanas de salto se viven en Canal 8 1 a la mañana Entrevistas Actualidad y todo lo que necesitas para empezar a informarte Las cosas bellas De lunes a viernes 11 horas por Canal 8 Televisora Salto Grande Con la mayor cobertura en el departamento de Salto Cablevisión Salto siempre te da más Eliminatorias Rusia 2018 Sudamericano Sub-17 en HD Todo por 665 pesos por mes con HD incluido y más de 100 señales Cablevisión Salto HD El cable de los salteños La Rañaga 37 Pedilo ahora al 473 345 50 Con mi dinero voy a todos lados compro todo lo que necesito y sin tener que andar con plata encima Yo con mi dinero cobro el sueldo y en el mismo red pago pago mis cuentas Y yo con mi dinero salgo todos los fines de semana Bueno Con mi dinero Hasta yo cobro la jubilación con mi dinero y compro todo lo que necesito para hacer lo que más me gusta Tejer Mi dinero le sirve a todos para todo Puedes retirar Puedes pagar tus cuentas Puedes comprar con beneficios y mucho más En Uruguay el dinero electrónico es Mi Dinero La prepaga de Red Pagos La Sigli Vos Siempre Juntos Bien señores abrimos el espacio deportivo de Salto Visión le decíamos el pasado viernes que el fin de semana se jugaba un cuadrangular siempre organizado por el Club River todas las temporadas previo al inicio de la temporada a nivel de primera división en este caso que va a comenzar el 26 de marzo son muchos los equipos que bueno tratan de vincularse justamente a este torneo que en esta ocasión fue ganado por Nacional finalmente por penales ante Salto Nuevo en un partido que terminaron empatando 0 a 0 la primera copa de la temporada de alguna manera para el conjunto tricolor luego de lo que fue la victoria de Nacional en semifinales de alguna manera ante Ferrocarril por 4 a 1 y de Salto Nuevo goleando al organizador a River por 4 a 0 mucha gente concurrió al Carlos Ambrosoni el fin de semana para ver a estos equipos que en dos semanas van a comenzar a jugar el torneo grande aquí en nuestro departamento pero hay que hablar de lo que fue la clasificación de la selección juvenil sub-18 en Melo finalmente al derrotar por segunda vez al conjunto de Cerro Largo por 1 a 0 con gol de Rosas Pintos a los 13 minutos de partido Salto que viajaba con una victoria por dos goles a uno lograda aquí en el Dickinson con dos goles de Pablo Saldaya que no pudo ser de la partida al igual que Facundo Godoy y bueno se metió en el cuadro de semifinales entre los cuatro mejores de la OFI justamente en materia de juveniles en la jornada de hoy el equipo de Novoa retomaba lo que es los entrenamientos de cara ya a lo que va a ser el partido de día el próximo fin de semana seguramente por lo que se anuncia va a jugarse en el estadio Dickinson Salto tiene la chance de elegir si es local o visitante en lo que es el primer cruce pero por ese lado Salto ha hecho muy buenos compromisos en materia de visitantes prefiere el equipo de Novoa aparentemente definir la serie de visitantes en este caso en el estadio olímpico de Florida por lo que el próximo sábado a la hora 20 se estaría jugando este partido de día entre Salteños y la selección de Florida mientras que la otra llave estará a cargo de Colonia ante Río Negro que por allí el conjunto de Río Negro y Salto podrían ser finalistas de esta copa a nivel de juveniles los dos equipos definieron la fase litoral y la coronación en este caso le correspondió a Río Negro que terminó venciendo por penales a Salto en un partido que ganaba el conjunto local hasta el minuto 90 prácticamente cuando llegó el empate de Río Negro y después en la tanda de penales la mejor suerte correspondió al equipo Fray Ventino pero buena clasificación del equipo de Novoa para meterse entre los cuatro mejores equipos de la temporada en materia del fútbol juvenil a nivel de la oficia de alguna manera siendo habitual la presencia de los equipos salteños de las elecciones en la definición en materia de juveniles eso es buena cosa y habla bien del desarrollo del fútbol juvenil que se tiene aquí por parte de la liga salteña que juega una temporada muy exigente larga que ya está obviamente a punto de comenzar y que da sus frutos en este caso para la selección departamental que también obviamente sirve de vidriera para muchos jóvenes que luego siguen su carrera a nivel del fútbol profesional el próximo sábado seguramente hora 20 se va a estar jugando este partido entre salto y florida en el estadio dickinson y hay que hablar lamentablemente de una pérdida dolorosa la de aníbal el maño ruiz pasado fin de semana oriundo de su querido ferrocarril obviamente de nuestro departamento falleció a los 74 años allí en un terreno de juego antes justamente de un partido que iba a comenzar del fútbol mexicano dirigiendo siendo asistente de José Saturnino Cardoso jugador en su momento de la selección de Paraguay al que seguramente dirigió también el maño ruiz en este caso haciéndose cargo del equipo del Puebla de México bueno una situación de salud que se generó así prácticamente en el terreno de juego que derivó finalmente en el fallecimiento del maño ruiz campeón con ferrocarril en la década del 60 que debutó muy joven a nivel de primera división y que fue campeón además con la camiseta de salto en materia de selecciones una pérdida irreparable una persona que representó muy bien no solamente a salto sino a todo el fútbol uruguayo por donde estuvo así que vaya el saludo desde Salto Visión para sus familiares y ni hablar para todos aquellos que se fundan cada o durante su historia durante su vida la casaca del conjunto de ferrocarril y que van todos los fines de semana seguramente a alentar a sus colores hay que hablar de básquetbol también porque el próximo miércoles comienza se va a fijar mejor dicho lo que es el inicio de la actividad a nivel de divisiones formativas ya hasta el viernes pasado se cumplió lo que era la presentación de listas de buena fe y hoy comenzaba el periodo de pase que se va a extender hasta el próximo viernes de lunes a jueves de 19.30 a 20.30 mientras que el próximo viernes será de 19.30 a 21.30 dos horas así en las oficinas de la liga salteña entre otros temas por ejemplo la designación la elección como presidente de la gremial de árbitros en este caso de Fabricio Sarli que va a sustituir en el cargo a Camilo Cuña que se había desempeñado como presidente en las dos últimas temporadas y también en cuanto al básquetbol hay que desearle un buen viaje a Valentín Usuriaga que se fue al básquetbol internacional pero a observar en este caso ligas de Venezuela también partidos en la NBA también algún campo por allí para aprender y ojalá después a su vuelta volcar todo ese aprendizaje aquí en el básquetbol salteño en su calidad de entrenador que seguramente hace bien no solamente a su club donde se desempeña en este caso Salturuguay sino también pueda estar disertando alguna clínica para todos los equipos y más que nada apuntando a las divisiones formativas pero ya de alguna manera se comienza a picar la pelota del básquetbol salteño con lo que es la actividad en materia de divisiones formativas hablamos también de tenis porque buena jornada para el salteño Pablo Cuevas nos referimos al torneo de Indian Wells en los Estados Unidos venció por un doble de 7-6 al eslovaco Clisane y avanzó a la tercera ronda de Indian Wells en este caso donde se va a cruzar con el italiano hablamos de Fabio Fognini con un rival en este caso que tendrá Cuevas que le lleva 3-1 en lo que es los cruces que ambos han tenido justamente después de la eliminación de Pablo Cuevas en materia de dobles en este torneo de Indian Wells ante el Nola Jokovic justamente y también Troiki la dupla en este caso Serbia que derrotó al salteño conformando la dupla con Bofana el indio en definitiva quedando eliminado en materia de dobles pero un buen momento de Pablo Cuevas que se recuperó después del inicio de su gira sudamericana en Buenos Aires y también Río Janeiro ganando el torneo de San Pablo y ahora avanzando a tercera ronda en este torneo de Indian Wells donde en la madrugada de este martes va a buscar el pasaje entonces a la cuarta ronda de este torneo en los Estados Unidos hay que hablar del fútbol internacional también porque fin de semana como siempre hay goles salteños en este caso en el fútbol europeo también en España una sorpresiva derrota del conjunto de Barcelona que de alguna manera se aleja del Real Madrid de las primeras posiciones el gol de Luis Suárez allí está el derechazo sobre el conjunto del Deportivo de La Coruña que le terminó ganando por 2 a 1 y de alguna manera el salteño corta una racha larga ya de éxitos en cuanto a triunfos con el conjunto de Barcelona y también el gol de Einson Cavani ante el Lorien lo que es la Liga de Francia para mantenerse allí nomás bien cerquita del líder Mónaco ahí vemos la incidencia el taco y va a rebotar en un zaguero del conjunto de Lorien para transformarse en lo que fue el gol del conjunto parisino para seguir de cerca al elenco del Mónaco del Mónaco luego una semana muy complicada para el conjunto parisino que perdió de manera increíble lo que es la clasificación en los cuartos de final de la Liga de Campeones al perder con el Barcelona por 6 goles a 1 también fin de semana marcado por el fútbol uruguayo el empate finalmente de Peñarol 2 a 2 ante el conjunto de Fénix y el triunfo de Nacional 3 a 2 ante el conjunto de Racing en un partido que lo perdía 1 a 0 que lo perdía 2 a 1 y que después lo terminó dando vuelta con ese gol de Hugo Silveira prácticamente faltando 10 minutos para ganar allí en el Parque Central que recibió la pena de 5 fechas sin poder jugar el conjunto tricolor a raíz de lo que fue aquella agresión en el partido que iban a disputar ante River que fue suspendido en donde fuera agredido un funcionario de recaudación el partido se suspendió no le sacaron puntos al Nacional pero sí le suspendieron el estadio del Gran Parque Central por 5 partidos ahora sí cerramos el espacio deportivo tras la pausa continuamos con más Salto Visión de la mezcla única de tres arcillas llega una nueva sensación de frescura para tu pelo Nuevo Elviva Arcilla Purificante el primer ritual potenciado por arcilla para tu pelo antes del shampoo la máscara consigue un efecto detox en la ducha el shampoo purifica las raíces e hidrata hasta las puntas sentí la máxima pureza y ligereza pelo como recién lavado por 48 horas Nuevo Elviva Arcilla Purificante de L'Oreal París todas lo valemos Disfruta un gran sabor a Coca-Cola cero azúcares es tu feeling antitranspirante no nada está perfecto no se ve siquiera está seca DAP testeado en 100 colores no se lo muestro a mis hijas no no lo puedo creer ¿sabías que DAP tiene una promo para vos? 100 premios de 2.500 pesos para que los disfrutes como más te guste entra en DAP.com.uy registrate y participá el programa deportivo con más historia todos los deportes está en EDA deportes en el 8 domingos 19 horas por Canal 8 Televisora Salto Grande con la mayor cobertura en el departamento de Salto El programa deportivo con más historia todos los deportes está en EDA deportes en el 8 domingos 19 horas por Canal 8 Televisora Salto Grande con la mayor cobertura en el departamento de Salto No por mucho madrugar se informa más temprano lo que sucede hoy ¿vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa la información en el mismo día Ferretería y Barraca Jorge pinturas aberturas en aluminio y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria Ferretería y Barraca Jorge Avenida Barbieri Esquina Juncal y Avenida Solari Esquina Boicua Las Eglibos Siempre Juntos Bien señores continuamos con más información les decimos ahora que estuvieron en Salto integrantes del sindicato único de la aguja en Uruguay aparte de las actividades propias que lleva adelante justamente el sindicato también hicieron referencia a la experiencia que se viene desarrollando junto a personas privadas de libertad en todo el país En este año el segundo módulo el segundo módulo ya se terminó el segundo módulo ya se terminó también en el primero de abril más o menos comienza el tercer módulo en el cual son 40 mujeres que se capacitan después son 6 meses más o menos del curso y pasan a una bolsa de trabajo porque si ellas van en libertad pasan a una bolsa de trabajo en las cuales los empresarios están bastante comprometidos en tomar de esa bolsa de trabajo gente que salió en libertad porque es lo que ellas más necesitan no quedar aisladas en todo eso bueno para nosotros es un gran avance en ese sentido no sé ¿Qué es lo que realizan justamente en el curso? ¿Qué tareas realizan ahí? Sí el curso es de vestimenta justamente nosotros hay personas que no saben ni enhebrar una aguja y ellas van aprendiendo tienen mucha capacidad algunas por supuesto que de las 40 a veces quedan 20 y algo que realmente vemos el avance de ellas hay otras que lo hacen por un peculio nada más pero por redimir penas pero en realidad vemos el avance y la dedicación que ponen al trabajo este año en el segundo grupo ellas hicieron las prendas que desfilaron y las prendas que estuvieron ahí ellas presentes se vistieron vamos a decir con lo que hicieron o sea que es un avance ¿los empresarios han derribado de alguna manera ese tabú de contratar por ejemplo gente que estuvo privada ¿verdad? Sí ya tenemos un empresario que ya tiene una trabajando ella está muy contenta él también porque él fue ahí al desfile fue a ver el segundo módulo como terminó y todo eso estuvo con nosotros y se sintió muy contento nos dijo que estaba preparada o sea nos felicitó que estaba preparada la muchacha nosotros en realidad queremos decirles que no somos profesores nosotros somos trabajadores que nosotros volcamos lo que nosotros sabemos otra de las integrantes justamente del sindicato de la aguja nos referimos a Analia Esteves indicó que en salto hay muchas empresas en este caso que no respetan el laudo de los trabajadores justamente de este sector esto y otros temas también fueron abordados por Esteves y acá en salto también todavía no está puesto el taller pero cuando esté también si se trabaja para empresas como se puede lograr hacer ropa de trabajo para otras empresas como quieren acá en la unidad 20 también va a ser remunerado el trabajo para ellas ¿hay un laudo que se tiene que respetar justamente? el laudo acá en salto no se respetan el convenio vino el convenio firmado el año pasado fin de año se firmó el convenio y hay muchas compañeras acá de otros talleres que se llevan la sorpresa que no están ganando el laudo que corresponde eso sí es lo que está pasando acá hay empresas que sí hay empresas que no respetan el laudo ¿y eso cómo pueden hacer el reclamo? y el reclamo es comunicándose con nosotros y bueno nosotros más o menos las vamos a encaminar para dónde ellas tienen que ir cómo se tiene que reclamar la forma no es necesario que se agremien ni nada así pero está por lo menos darles una mirada de lo que tienen que hacer para poder ganar lo que corresponde porque gente que hace 10 años está trabajando haciendo ropa de fiesta y está como aprendiz viste que no no es justo para ellas pero está eso son ellas las que toman la decisión se contactan con nosotros y bueno conmigo yo dejo mi celular o algo y bueno se contactan y nosotros podemos ver la forma de ayudarlas ¿no? ¿cómo es la receptividad que tienen justamente las reclusas en este sentido para adoptar los cursos que hacen dentro de la cárcel justamente? ¿cómo hacen ellas? ¿buena receptividad? sí hay buena además no solo de mujeres también de hombres también los hombres pueden hacer el curso más o menos acá cuando nosotros fuimos eran 30 personas para hacer que se iban a hacer en dos grupos de mañana 4 horas y de tarde 4 horas eso también lo único que está es el INR que tiene que ponerse en contacto y pedir el curso y bueno nosotros como sindicato somos capacitadores acá y todas las que vamos a capacitar somos del sindicato ¿no? eso también ¿y cómo es la relación justamente que tienen con el INR? ah espectacular no espectacular porque ellos saben cómo están trabajando en Montevideo recibieron cosas para la panadería hechas ya en el taller de donde ellos están trabajando ya y les gusta la idea y quieren tener solo un taller de costura quieren hacer tipo es una obra que tienen ya vista para que sea solo un costurero le llaman ellos quieren que esté el costurero porque saben bien que trabajan para la gente del INR ahí adentro para la confección de la ropa y pueden trabajar para afuera también ¿y a nivel nacional cómo se maneja? a nivel nacional bueno la muchacha ya que hicieron el Montevideo es Ricardo Moreira el encargado de la parte esa allá de Montevideo y en otras en otras unidades que también tienen ganas de hacer el mismo proyecto y que ya están saliendo es él el encargado de hacer eso proyecto sumamente atrayente en todo caso sí porque sabemos que sale que fuente laboral porque después de esas muchachas que salen de ahí salen con un oficio bien en otro orden de la información le decimos que ya son 17.000 becas las que se han solicitado a propósito del fondo de solidaridad en este caso bueno luego serán los estudios correspondientes así se indicó por parte de la institución que tiene a su cargo la distribución de dichos beneficios es ha sido un año muy positivo en el sentido que se siguen habiendo una enorme cantidad de demandas hubieron 17.000 demandas en total de las cuales ya hay confirmadas 14.000 que significa algo así como ciento y tantos más que el año pasado aunque todavía faltan 3.500 que están pendientes hoy en día nosotros pensamos habíamos programamos porque necesariamente necesitamos programar las becas que vamos a dar habíamos pensado que íbamos a dar unas 8.225 becas yo creo que es posible que inclusive superemos esas cantidades ¿Cuál es un poco el perfil de las personas que se postulan sobre todo teniendo en cuenta cuál es el enfoque que se le da a la adjudicación de las becas? Las becas se le dan a todos aquellos que tengan doble condición primero la condición es hacer estudios terciarios sea en la universidad en UTEC o en la UTU terciaria por un lado y la otra es que tengan niveles de ingreso bajos y en función de eso en realidad este hecho ha sido un indicador de que hay un segmento importante de los jóvenes uruguayos que quieren a pesar de que tienen bajos ingresos que quieren seguir estudiando y esto me parece que es uno de los aspectos centrales de las becas porque apoyan a esos estudiantes que quieren seguir estudiando y si no tuviesen la beca seguramente no podrían seguir estudiando ¿Qué pasa con el interior del país? ¿Cómo se distribuyen los dineros? ¿Cómo se descentraliza esa entrega? El 16% aproximadamente de los becarios del Uruguay son de Montevideo el resto son todos del interior y me parece que tiene un impacto muy importante las becas en inclusive la vida de distintos lugares por ejemplo nosotros en Salto en este momento estamos dando en cantidad de becas aproximadamente 1.700.000 dólares por año que es dinero que va para alimentación va para las pensiones va para los estudios va para el transporte fundamentalmente esas son las actividades principales bien le decimos ahora que una serie de cursos se vienen anunciando por parte de Anita Caligari talleres en este caso justamente se informó para esta temporada 2017 que ya comenzaron allí en la calle República Italiana se propone formar profesionales para trabajar en la educación inicial que sean útiles a los maestros y también estén a cargo de una clase por eso les exigimos desde la vestimenta desde la manera de hablar desde la manera de comportarse tratar de darles cultura y a su vez la cultura específica y los conocimientos específicos para la parte de inicial ¿hay una rápida iniciación laboral justamente para esto? Sí nosotros siempre hemos tenido chiquilinas que están trabajando incluso en Montevideo y también en el interior profundo del Uruguay de Salto perdón ¿cuáles son los días que se dan que se dictan justamente los cursos los horarios? Mira tenemos el horario de 9 a 11 y el horario de 19 y 30 a 21 y 30 son los dos horarios que por ahora manejamos incluso los sábados ¿no? Sí José Linduarte que es la maestra que está con nosotros tiene también a cargo ahora la administración y tiene participación en este curso de educadora preescolar pero ella tiene su curso de educación especial para las educadoras también El curso el que yo dicto es sobre educación especial más que nada es una aproximación un conocimiento a los chicos con diferentes dificultades porque hoy por hoy en nuestra sociedad cada vez se está dando más chicos y chicas con dificultades específicas ya sea con síndrome de Down con retardo mental con autismo que es lo que se está dando más trastornos conductuales y lo que se hace más que nada digo está abierto para todos pero más que nada las chicas que ya hicieron el curso educadora preescolar y que ya han pasado por las prácticas en los jardines y que ellas mismas han visto y han hecho ciertos seguimientos para darles ciertas estrategias para prepararlas más para poder en su medio donde trabajan en la institución de poder atender a estos tipos de chicos que necesitan una educación especial ¿Cuál es el perfil también de quienes participan de los cursos? Es decir ¿una necesidad laboral o una vocación? Y necesidad laboral sí también y una vocación porque en la parte de lo que tiene que ver la educación especial tiene que más que nada una vocación porque digo no es una tarea fácil Bien José Luis Duarte también aportó otros detalles a propósito de esta propuesta pedagógica Y los costos están la matrícula está 2.500 y la mensualidad 2.700 ¿Rinde un examen final a fin de año? Sí se da examen de todas las materias porque tiene varios por ejemplo voy a hablar de mi curso específicamente tiene 6 módulos y consta de 10 meses el total del curso y por cada módulo se va a dar un examen tiene prácticas en las instituciones privadas También tiene un curso muy importante que es de primeros auxilios dado dentro del curso de preescolar pero ese mismo profesor que es Rubén Andrioli enfermero lo da también él solo en su curso a las personas que quieren cuidar enfermos y saber también de cómo cuidarse cada uno después más adelante viene Pablo Rijo con el curso de animación de esa manera hay ya viste tres cursos más y el curso de educadoras y también en el curso de educadoras tienen talleres más chicos en cuanto a estas cosas que te conté y educación sexual educación los primeros auxilios de educación especial la partera porque la parte de puericultura por si les toca atender una guardería y hacen prácticas también en jardines del medio bien es tiempo de saber ahora cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras aquí en nuestra casa cambiaria es una presentación de puertales de casa de cambio el dólar a la compra 27.85 a la venta 28.95 el peso argentino 1.54204 el real 8.64 9.44 el euro 29.23 y 31.47 compra y venta respectivamente fue una presentación de Puerta al Este casa de cambio bien la temperatura de estos momentos es de 23 grados nueve décimas para este lunes 26 de máxima para el martes nublado 16 de mínima 28 de máxima para este miércoles aparecen algunas lluvias 16 de mínima 25 de máxima y para el jueves ya bajando decididamente la temperatura 12 de mínima 24 de máxima el pronóstico de tiempo para los próximos días ha sido un placer acompañarlos durante una hora de información nos reencontramos mañana con más Salto Visión que la pase muy bien y para el fin de la semana